Una realización de Producciones Bernardo Romero Merey Defender una tierra No sé si ajena valga la pena Si el premio te decimos Es una larga condena ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Para los caleños el grupo Nietzsche es Es salsa, es sabor, es sinónimo de alegría Y que Jairo Varela desde el momento que llegó a la ciudad de Cali Él prácticamente hizo de Cali como su casa Y ya está el día Me parece que Jairo Varela cae perfectamente Se ajusta a la historia musical de Cali porque recoge lo que había dejado como herencia, legada, la sonora matancera y más aún Richie Ray Con el desorden que a veces hay en algunas de las secretarías Se extravían o no se adjuntan los documentos a tiempo y por esa razón aquí se quedó un paquete que posteriormente fue allegado al expediente Errores involuntarios en la justicia no existen No pueden darse Han tratado de vincularme con personas que yo no conozco Como el señor Pache Herrera Jamás en mi vida lo he visto Lo vine a conocer el día que todo el mundo lo dio por la prensa Lo que tipifica el delito es la presencia de una serie de bienes o de dinero Más allá de las expectativas económicas de la persona Yo he traído el dinero que he necesitado De pronto ahí puede estar mi pecado ¿Cómo lo he traído? O que haya evadido impuestos Eso es otra cosa La gente se ha olvidado que Jairo estaba en los Estados Unidos ¿Sabe como cuántas veces fue Jairo a los Estados Unidos con su músico? Por lo menos 20 veces Hombre y los Estados Unidos La DEA Que persiguen al narcotráfico Nunca acusaron a Jairo ¿Qué pasó? Y recuerdo que el abogado mío me dice Que pues que Que prácticamente era una cuestión de trámite Y que se demoraba por ahí unos 4, 5, 6 días Y vuelvo y te repito Pues Ya voy para 3 años en esto Cali es sin duda la capital de la música salsa en Colombia En parte porque la mayoría de su población es negra Desde ahí El grupo Nietzsche se proyectó a nivel internacional con gran éxito Jairo Varela fue detenido hace 3 años Por informes de inteligencia del bloque de búsqueda Y por la relación de su hija con un supuesto narcotraficante Se le acusa de enriquecimiento ilícito Esta es la segunda parte del programa del grupo Nietzsche Y de la detención de Jairo Varela Empezaremos con la historia musical del grupo Nosotros tenemos un predominante de cultura negra muy fuerte Porque ya en María de Jorge Isaac Las 3 cuartas partes del libro Está todo referido a la cultura negra Y porque como puedes ver En este momento ya empieza a haber todo Un fenómeno inusitado de la música del Pacífico El Valle del Cauca Tiene la ciudad con más negros en Colombia Cali Nosotros somos un país racista Y los bogotanos son más racistas todavía Pero en el Valle del Cauca hemos aprendido a convivir Aún manteniendo ese trato Porque tenemos además la capital De los negros en Colombia Que es Buenaventura Eso nos ha permitido a nosotros una culturización diferente Nos ha amodorrado un tanto En el sentido de que nos hemos contagiado De la pereza característica del negro para resistir la opresión Pero nos ha permitido la paciencia Porque en otra circunstancia Este Valle del Cauca hace 30 o 40 años Habría estallado con todo el maltrato que le han dado Entonces las emisoras cubanas y las emisoras mexicanas Eran las que se oían en Cali Y ahí empieza la relación musical muy fuerte Con la música antillana Después también empieza la cosa de que los discos Empiezan a llegar a través de Buenaventura Primero se metió la salsa De Nueva York, de Puerto Rico, de Cuba Pero no habían orquestas Sobre los años 60 y pico, 70 Que posteriormente pues sí Surgirían las orquestas Y así fue como fueron surgiendo Y que surgió no solamente el grupo Nietzsche Sino Guayacán Y surgieron cerca de 40 orquestas más Cali es parte definitiva en la vida mía Primero aquí fue donde más me creyeron Segundo nacieron mis hijos Menos la mayor Y es el espacio que uno necesita El paisaje La amabilidad de la gente La cultura Esa misma proporción de negros que hay aquí Que hace que uno se sienta un poco mejor Jairo Varela Jairo Varela ha confiado cada vez más en la tecnología En el proceso mismo de elaboración de la música Que es algo que le da como una seguridad de factura Pero que le quita como el espíritu de calle Que él tuvo en sus primeros años Varela interpuso hace poco una tutela Para obligar a la fiscalía a considerar pruebas Que fueron dejadas de lado Durante la primera instancia del proceso Se trata de 60 cuadernos de contabilidad Del grupo Nietzsche Que no fueron remitidos a Bogotá Con el expediente Ahora el proceso se encuentra otra vez en Cali Donde la justicia regional tiene que fallar Hombre, y los Estados Unidos La DEA Que persiguen al narcotráfico Nunca acusaron a Jairo ¿Qué pasó? Jairo llegó de Miami Y se enteró O se enteró allá Que estaba acusado aquí Y tranquilamente vino Se podía haber quedado En los Estados Unidos Vino para acá Y lo metieron en ese lío En ese rollo Lo máximo que hay en Colombia ¿Y de Jairo Varela? Este es el orgullo mío El hecho de que una hija de él Tuviese amores Con un hombre que no se sabía Que podía tener algunos negocios ilícitos Y contra la voluntad de Jairo Varela Ha sido la perdición de él Pues justamente hay una relación allí Que podría generar A juicio de la denuncia Una actividad ilícita Por desriquecimiento Y lo más obvio Es que uno compulse la copia Para que se demuestre Entre un proceso separado Si hay razón o no hay razón A ese inicial argumento Muy seguramente puede terminar En que no hay nada Y que se archiva Pero la obligación nuestra Cuando vemos Una posibilidad de delito Es de oficio compulsarla No hacerlo nos implica Una conducta omisiva Que es castigada por la ley Porque no existe ningún documento Que demuestre una relación contractual O comercial de Jairo Varela Con el señor Pacho Herrera Ni con el señor Miguel Rodríguez Jorejuela Los cuadernillos se establece Como los ingresos de Jairo Varela Fueron ascendiendo Pero ahí están los contratos Y ahí están todos los soportes No solamente cifras contables Sino soportes Y aparecen ingresos Por más de 6 mil millones de pesos Cuando la fiscalía Está siendo glosa Por 2 mil 500 millones de pesos Es importante decirle Que la prueba que aquí se está buscando Es una prueba mínima Basta una declaración Basta un dictamen contable Una pluralidad de indicios Y esa declaración O esa pluralidad de indicios Están más que suficientes Dentro del proceso Aquí no se está buscando la certeza Que es lo que los abogados Tratan de darnos a entender No, aquí no estamos buscando Ninguna certeza Esa tienen que buscarles Ante el juez Que es el que dicta el fallo Bien de condeno Bien de absolución Yo no conozco El primer colombiano Que haya Que haya trabajado Fuera de Colombia Y que haya declarado Lo que se gana en el exterior Y lo declare acá Yo no conozco el primero Pues Jairo Varela Desde el momento De la indagatoria El 10 De diciembre De 1995 Así se lo hizo saber Al fiscal regional Que le indagó Del bloque de busca Y le manifestó que él Podía considerar Que había evadido impuestos Pero que jamás El incremento de su patrimonio Obedece a actividades ilícitas Se hace una apelación Para que Revoquen la resolución De acusación Entonces dejan en Cali Los cuadernillos De las pruebas Porque no los consideran Importantes Y sin considerarlos Resuelven Varios de los documentos Pasaron por mis manos De aquellos suscritos Por los abogados Y como allí se insistía En que la Secretaría de Cali Había ocultado Una serie de documentos Lo más obvio Y jurídico Era que yo compulsara Unas copias Para que se investigue La posible comisión De una falsedad Por ocultamiento Con ello no estamos diciendo Que efectivamente Los documentos Que echó de menos En su momento La defensa Se hayan ocultado De manera intencional O dolosa Insisto Porque puede existir Esa posibilidad Pero también La parte de culpa Por el desorden De algunas de las secretarías Errores involuntarios En la justicia No existen No pueden darse Porque simplemente La justicia Debe obrar Con equidad Y con garantía De los derechos Constitucionales Que se le dan A todo ciudadano Introducimos una tutela Los obligan A que fallen Con base En los cuadernillos De la defensa Y se ponen Eso Pasan por encima Y entonces Dicen Que no tenían importancia Porque un perito Contable Ya había dicho Ya había estudiado Esos cuadernillos A ver A nosotros nos parece Que Que el desacato No se ha dado Porque en lo que El tribunal ordenó Que fue declarar La nulidad Que se cumplió Incluso tengo aquí El fallo Mejor La decisión nuestra En donde se acata El mandato Del contencioso Administrativo Del valle Y se nulita La decisión nuestra Pero a continuación Vuelve Y se analiza El acervo probatorio Y se llega Y se llega a la misma Conclusión Que fue nulita Es decir Que el señor Está Incurso En enriquecimiento Ilícito Pero para Preocupación nuestra En términos De cinco días Casi que haciendo Una burla Del fallo De tutela El fiscal Delegado Ante el tribunal Nacional Confirma nuevamente La decisión En los mismos Términos Que había proferido Es decir No hizo un estudio De esos 60 cuadernos Que constituyen El compendio Probatorio Contable Que favorece Y que demuestra La inocencia Del maestro Jairo Varela Como la decisión De segunda instancia Es confirmando Pues Los argumentos Realmente no difieren Mucho De un funcionario A otro Pero la prueba básica Está en el proceso Y es un dictamen Contable Que no ha sido objetado Y está allí Vigente Quien gobierna El proceso hoy Es el juez Por fortuna Ese juez Que está gobernando La etapa de la causa Ha decretado Las pruebas Que aunque ya están En el proceso Queremos que se reafirmen En esta fase De la investigación No se le desea a nadie Ni al peor enemigo La libertad es todo Y más Para personas Que de pronto Tenemos un poco De más Sensibilidad Que otros Inclusive me sentí Muy apenado Conmigo mismo El día Que yo hice Cimarron Porque yo no conocía La historia De Benco Viojó Y interiormente Me apené Claro Yo tengo que defender Mis raíces Tengo que defender Mi cultura De donde vengo Yo vengo de África Y tengo que Ser consciente De eso Y quiero que sepa La historia Del Timor No Cuanto Durmuló Cuando América Llegó No El Casi Es Rebendito Benco Viojó Fue Un hijo De reyes De una tribu africana Que lo trajeron Los españoles Desembarcó en Cartagena Y creó Los primeros Los primeros Asentamientos negros O palentos Fue el único negro Que la Corona De España Admitió Firmar un tratado Con él Imagínate Hasta donde llegó La importancia Y nosotros No saber eso Con mis ideales Defender una tierra No sé si ajena va Cuando se ve el nuevo trabajo Viene una cosa Bien hermosa Es Es un mensaje sano Como el que siempre Ha tratado De De hacer Nietzsche O este servidor Dice Rézale a Santa María Si no para donde Arranco yo Por esta tierra Que un día María Alguna vez sonrío Rézale a Santa María Porque de aquí Yo no me voy De mi Colombia querida Ni por otro La cárcel Es un cementerio De hombres Sigue sorprendiendo La lentitud De la justicia Colombiana Jairo Varela Ha pasado tres años De su vida En la cárcel Y solo dentro De unos meses Será declarado Inocente O culpable Su caso También hay que mirarlo Más allá Del código penal Tal vez En las circunstancias Sociales Que llevaron A muchos colombianos A involucrarse Con los señores Del narcotráfico Durante el auge De este negocio De realización de Producciones Bernardo Romero Pereira